Domingo 5 de julio, 4.15 de la tarde y hoy tenemos una tarde tremendamente interesante y que creo que si alguien piensa que solo vamos a hablar de deporte, de organizaciones deportivas y de clubes deportivos están muy equivocados porque la verdad hoy día vamos a seguir conversando de la vida, de las personas, de lo importante que es revisar nuestras relaciones, nuestros equipos y cuando hablo de equipos, no solamente equipos deportivos, equipos de trabajo, equipos de empresa, cualquier tipo de agrupación donde tengamos algún grado de participación. Aprovecho a saludar a Urbana Soccer, que entiendo que es parte de Toca Juniors, donde está nuestro tercer invitado, que es Cristian Noguera. A los tres los destaca mucho su ímpetu familiar, cómo han abordado su liderazgo de familia y por otro lado, cómo han hecho del deporte el hilo conductor prácticamente de sus vidas. Y para cerrar, está Cristian Noguera, que me hubiese gustado haberle mandado una entrevista que él dio para uno de los principales diarios de Argentina hace poco tiempo atrás, donde este periódico, este medio de comunicación, habla con mucho orgullo de cómo un argentino, habéis sindado hace unos 35 o 40 años en Estados Unidos, en Maryland, está haciendo carrera en el mundo del deporte. Pero, Cristian, la gracia que tiene es que es un médico gastroenterólogo de mucho, mucho prestigio a nivel internacional y ha podido dar curso y desarrollo a su pasión, que es el fútbol, que es el deporte, y ha generado, ha desarrollado una academia que se llama Toca Juniors, que justamente mañana es un día importantísimo para ellos como organización. Mañana empiezan a cumplir un tremendo sueño, que prefiero que lo comenten ellos porque de verdad, o sea, en este caso Cristian, porque de verdad es algo muy lindo y que no cualquiera lo puede conseguir en un país como Estados Unidos. Cristian ha podido plasmar en su academia de fútbol una pasión, una personalización realmente increíble y lo digo muy de cerca porque tuve la oportunidad de conocerlo el año pasado cuando viajé a ver a mis hijos. Cuatro de mis cinco hijos viven en Estados Unidos con su mamá. El Fede, que es mi hijo futbolero, es parte de esa academia y pude darme cuenta de que más allá del fútbol, el Fede está entusiasmado por ese fuego, por esa llama que prende un grupo de personas, un equipo de gente, cuando trabaja con tanto cariño, con tanta dedicación. Por su mamá pude también constatar que ella pensaba que lo tenía que ir a dejar y leerse un libro, tomarse un café por ahí y no, pues me cuenta ella de que se quedaba admirada viendo y disfrutando la onda, el ambiente que había en esa academia, que sigue habiendo. Entonces, qué potente es cuando tenemos una visión bastante completa de lo que debe ser un centro deportivo, un club. Un usuario lo disfruta, a lo mejor un usuario directo, un deportista lo disfruta porque está ahí, in situ, y lo está pasando bien y está desarrollando su deporte, pero creo que siempre tenemos que tener en cuenta al entorno familiar y las demás personas que conviven de una u otra manera con el club. En este caso, los papás, las mamás, muchas veces vemos que a veces no hay una sombra para ellos, no hay una pequeña cafetería para ellos. Bueno, hoy día Cristian, con mucho expertise, nos va a hablar de eso. Domingo 5 de julio, ayer fue el 18 de septiembre en Estados Unidos para mis hijos, para la mamá de mis hijos y para la persona que está por entrar, que le pido mil perdones a mi amigo Cristian por lo que pasamos, pero es tan, tan fascinante hablar de deporte, de lo social, de liderazgo, de la vida, sobre todo con personas tan apasionadas como la Silvia Valenzuela y Felipe de Pablo. Vamos, que se une Cristian, Urbana Soccer, Rodrigo Díaz, por fin apareciste, llegaste en un muy... Bueno, esta tarde ha sido maravillosa, los invitados geniales como siempre. Yo lo único mérito que tengo es de atreverme a pedirles que estén presentes acá en estos live. Te mandé la solicitud, Cristian, ahí la veo de nuevo, ahí la pinché de nuevo. Daís Conchera, siga porque de verdad lo que viene... Ahí está. Cristian, amigo mío, ¿cómo estás? Hola Ricardo, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Sí, muy bien, gracias. Saludos por esta tarde, por esta conversación, ¿eh? Muy bien, muchas gracias, igualmente. Es un vino, muy probablemente sea argentino este vino, está buenísimo, está buenísimo. Si es un Malbec, es muy probable que sea argentino. Mira, tú al igual que Silvia y que Felipe, no me pidieron, no me exigieron ninguna pauta, no me privaron de ningún tema, y vamos a tratar de tener una conversación, no una entrevista, porque a todo el mundo le aclaro que no soy periodista, no soy entrevistador. Yo creo que la gran y única virtud que tengo en la vida es de tener grandes amigos, grandes conocidos, y todo esto se articula con un eje común que es el deporte. Sobre todo para los que entendemos que el deporte es mucho más que una cancha, que una pelota, que una raqueta. Y quiero partir dándote la palabra con una frase que me llegó hace tres horas atrás en un WhatsApp. Dice una mamá de cinco hijos, que se llama Patricia Muñoz, dice, los distingue la pasión por el deporte y la personalización. Y esta pasión trasciende hacia el bien de los niños. Son una verdadera familia ejemplar. Esto lo dice una mamá de un hijo que ha estado en la academia con usted, y ese hijo se llama Federico Figueroa, que es mi hijo menor que lo recontra a Doro. Entonces te doy la palabra, querido Cristian, y mi gratitud por haberle abierto las puertas a mi familia en Estados Unidos. ¿Cómo surge esta locura, esta pasión de un médico prestigioso, gastroenterólogo, y que empieza a desarrollar su pasión por el deporte y por el fútbol? Te doy la palabra. Bueno, primero te quiero agradecer por esas palabras tan lindas, y realmente, sobre todo agradecerte por tenerlo Federico con nosotros. Yo me acuerdo el primer día que lo trajo Patricia al club, aunque no te parezca mentira, y fue una sensación increíble. Federico tiene una familia increíble, y esto es lo más importante para nosotros, que la familia, los padres, las madres, valoren el esfuerzo que hacemos para desarrollar los chicos, y que los chicos se sientan cómodos, felices. Y que haberlo tenido Federico por varios años es para nosotros un placer. No es solo un grandísimo jugador, es una excelente persona, yo ya se lo he dicho a él y se lo he dicho también a Patricia. Pero bueno, ¿cómo surgió esto? Por lo mismo que hubiese surgido a ti, empezar una academia. Tu hijo a los 11 años te dijo, papi, hacemos un equipo de fútbol. ¿Así te pasó? Así me pasó. Mira. Yo no jugué, yo nací del rugby. Ese fue el deporte que hice toda mi vida. Ah, mira. Y la verdad que el rugby me dio muchos elementos y muchas amistades. Ahora entiendo. Traté de que el rugby, como el rugby no existía acá con esos rúnculos, traté de crear amistades a través del fútbol. Y bueno, había hecho un par de equipos de fútbol cuando estaba estudiando y mi hijo que veía que yo jugaba, que veía que hacía equipos con los médicos, con la otra gente, me decía, papi, vos que haces tanto equipo de fútbol, ¿por qué no haces un equipo para mí? Y bueno, así hicimos un equipo y un equipo se transformó en dos, en cuatro, en cinco y ahora tenemos 16, tenemos chicos pequeñísimos de ocho años, cuatro años, siete años y tenemos en los últimos dos años y medio hasta madres jugando. Así que es increíble. Y con unos amigos que jugaban el fútbol acá, que ellos ya tenían un equipo, hicieron, creamos toda la estructura del club. Mira, Cristian, ¿cuántos años llevan ustedes como familia viviendo en Estados Unidos? 26, 25 años, 26 años. Perfecto. Y hay una nota que te hace un periódico argentino donde con mucho orgullo hablan de este argentino que empieza a tener éxito y a hacer historia en el fútbol de Estados Unidos. ¿Cómo has podido conciliar tu profesión de médico con el desarrollo de tu pasión por el deporte? Yo creo que no es tan difícil. Cuando uno tiene ganas de hacer algo y cuando tiene pasión, siempre tiene tiempo. Hubiese sido imposible para nosotros hacer este club sin toda la ayuda de toda la gente que tenemos siempre, de mi familia, de mi esposa, de mis dos grandes compañeros que empezaron con esto, que es Pancho, que tú lo ves, que está siempre en social media, que yo te puedo asegurar que tenemos el mejor social media de todos los Estados Unidos. Cristian, perdona, pero tu social media anoche me mandó el mejor regalo que me pudo haber mandado en esta época de crisis. Me mandó todas las fotos de mi Federico. O sea, ni te digo. Fue emoción pura. Es que, sinceramente, nosotros hemos ido a torneos y siendo un equipo, llevando a un equipo, y han venido los organizadores del torneo a ver quiénes éramos, qué organización teníamos y cuántos equipos teníamos. Y decía, porque ustedes tienen el mejor social media que tiene todo el torneo siempre. Así que ese es un trabajo que hace Pancho increíble. Y Charly, que hace toda la parte de administración del club, que nos ayuda muchísimo, y toda la parte de tecnología. Incluso está él también ahora entrenando de los pequeños. Así que es un trabajo conjunto de padres que entrenan, de entrenadores que son voluntarios, entrenadores que los ayudamos, que les pagamos lo que podemos, cuándo podemos. Y es un grupo... Lo más lindo que tenemos nosotros es... Es un grupo muy diferente, muy diferente, porque realmente creemos y queremos hacer un club diferente. Oye, Cristian. Perdón. Acá hay una audiencia bastante polideportiva. Enrique Carballea, del golf. Rodrigo Candia, del fútbol. Mi padre, que también trabaja en el mundo del fútbol. Daniel Bravo, gente del pádel. Kevin Starrock, que es un tremendo entrenador de rugby. Luciano Rojas, trabajó en el Instituto Nacional del Deporte. Un público muy variado. ¿Qué crees tú que un deporte como el rugby le puede aportar a cualquier otra disciplina, a cualquier otra actividad? Porque se habla mucho de los valores del rugby, pero yo creo que hay algo más, hay algo mágico que hay en eso, que se puede transmitir, se puede trasladar a otras actividades. Totalmente. Yo creo que el rugby, lo que hace muy diferente a todos los deportes, se llama el tercer tiempo. Nosotros vamos a tratar de implementar acá en el fútbol, el tercer tiempo. Eso quiere decir que después del partido, te juntas con el otro equipo, y te juntas con tus compañeros, y tienes un tiempo para discutir, para hablar, para conocerlo a la otra persona. Eso es una cosa muy difícil, pero nosotros vamos a implementarlo, por eso estamos con mucha expectativa de crear esta sede, de crear este club, de tener una raíz donde la gente no termine el partido, se suba al auto. que se quede a charlar un rato, a discutir, a conocer a la otra persona. Nosotros lo que hacemos mucho con todos los chicos, y se lo he hecho varias veces a Fede, porque los chicos los pierden por ahí, es cuando llegan, que nos saluden, y nos miren a los ojos. Una de las cosas más importantes que hay para los chicos es decirles, hola, mirame, ¿necesitas algo? ¿Cómo estás? Y después, el tercer tiempo te da la amistad, más no podemos pedir. Así que yo creo que eso es lo que da el rugby. El rugby tiene muchas, yo lo he explicado, tiene muchas partes que son muy distintas a varios deportes. Rugby, fíjate que los jugadores no tienen nombre en las camisetas, tienen números. La mayoría de los jugadores de rugby juegan para un club. No existe que tú te cambias a otro club, porque tú eres, el rugby es el club. Y después viene el deporte. El rugby tiene muchos, distintos tipos de jugadores. El rugby tiene el gordo, que necesita del flaco, el flaco, que necesita del gordo, el rápido, que necesita del lento, el jugador que es inteligente, el jugador que es sacrificado. es realmente un deporte de conjunto. Así que yo lo viví, lo aprendí, y lo sigo disfrutando. Y tengo muchísimos amigos. Gracias. Yo creo que esto es lo que pasa en el club nuestro. Tenemos jugadores que están hace muchísimos años y tienen muchas amistades. Oye, Cristian, refrendando lo que tú dices, me acuerdo que Patricia, la mamá de Federico, me contó alguna vez que en las primeras ibas a dejar, llevaba un libro o algo con que entretenerse mientras lo tenía que esperar. Sin embargo, más de alguna vez no pude leer el libro porque estaba muy entretenida viendo toda la actividad, la emoción, todo el ambiente que había en tu academia, en tu club. Y me decía, yo creo que este argentino logró llevar todo ese espíritu, toda esa cultura argentina acá a la cultura gringa. ¿Cómo lo has hecho para impregnar a tu academia de ese espíritu tan social generándole tanto ambiente? ¿Y por qué te lo pregunto? Porque sigo escuchando a entrenadores o dirigentes deportivos de deportes que prefiero no nombrar, pero que se quejan de que el deporte no atrae público, que el deporte de ellos no tiene apoyo. Y yo soy de los que piensan que cuando somos creativos y atrevidos, a cualquier actividad deportiva le podemos poner algo distinto que genere y capte atención. ¿Cuál ha sido el secreto de ustedes para darle ese ambiente tan distintivo? Tenemos varios secretos. Uno de los secretos son las ganas. Otro de los secretos son la sinceridad. Otro de los secretos es no hacerle daño a ningún chico. para nosotros como tú ya sabes yo soy médico y una de las cosas que aprendí como médico y la cosa más importante es no hacerle daño al paciente, ¿no es cierto? y eso lo llevo para mí algo muy importante. No hacerle daño al jugador. ¿Cristian? No hacerle daño. Sí. Perdona, es que me quiero detener en eso porque me parece un aspecto tremendamente sensible y relevante porque nos sigue, nos acompaña muchos entrenadores independiente la experiencia o sean jóvenes da lo mismo. ¿Cuándo crees tú que como entrenador por ejemplo como formador le podemos hacer daño a un niño? Cuando tú le dices al niño que se está probando para jugar. Cuando tú le dices al niño que no puede jugar porque no es bueno. Cuando tú le dices que el año que viene te tengo que probar de vuelta. Nosotros no los probamos a los chicos. Los llamamos tryouts porque eso es lo que es la cultura de acá. Pero cuando los padres nos llaman nosotros les decimos no, que vengan a jugar. A mí nunca me probaron en el club. Los clubes de rugby te aceptan. Y los clubes son algo social. Es un club social para la familia. No es para que te vienes a probar si tú eres bueno o no. Nosotros queremos probar si tú te interesa y realmente se hace muchas veces mucho daño porque a los chicos después de tenerlos un año los prueban de vuelta. para mí los chicos te tienen que probar al club a los entrenadores como que tú lo vas a probar a un chico que lo estuviste entrenando todo un año. Si tú el chico sabe lo que vos le enseñaste. Qué interesante el punto de vista Cristian me parece tremendamente formativo. Cristian me puedes y nos puedes actualizar en qué etapa están como club como academia porque algo me contaste es que mañana es un día importante para ustedes. ¿Nos puedes contar de ese avance que han tenido? Sí estamos tratando de hace varios años tenemos una sede no, no una sede tenemos unos campos y estamos tratando de desarrollar el club que no es para nada fácil. Acá sobre todo es muy caro en la zona donde vivimos y las tierras y todos los desarrollos es muy caro. Tenemos ahora la oportunidad de poder nivelar una buena parte del terreno y vamos a empezar la semana que viene a nivelarlo. Con eso nos va a dar una oportunidad de que la gente conozca y tener una base y que vaya y se acerque al club y que se empiece a acercar no solo la gente que vive en la zona que es otra zona donde muchos de nuestros jugadores viven ahora pero también es ver si realmente los padres y las familias y los jugadores están interesados en el club porque a la larga el club no es nuestro no es mío no es de nadie el club es de la familia es de los chicos y de los jugadores así que si ellos están interesados el club se desarrollará y se desarrollará la velocidad y con las ganas que ellos tengan siempre me acuerdo una vez creo que fue el embajador que estuvo en Argentina dijo en una charla si quieres ir rápido ve solo pero si quieres ir lento ve con compañía y si quieres ir lejos también así que nosotros necesitamos compañía y vamos a llegar lejos seguro que importante lo que comentas Cristian porque en la tarde hablábamos de ese sentido de pertenencia o de desvinculación te contaba que en un club donde trabajé harto años de mi vida frecuentemente escuchaba de entrenador incluso de deportista cuando se referían a cosas administrativas a cosas internas del club se referían al club como algo lejano que una total una tremenda señal de desvinculación pero también en mi experiencia en otros clubes en el mundo del fútbol profesional o de las canteras del fútbol joven también es lamentable escuchar a chicos que defienden esa camiseta pero hablan del club con lejanía insisto con desvinculación ¿por dónde para ti pasa las principales acciones para generar pertenencia para generar identidad con el club? Yo creo que eso es muy difícil sobre todo en una sociedad donde todos quieren buscar el éxito pero nosotros lo estamos tratando y lo hemos logrado a través de encontrar gente que valora lo que es pertenecer algo que valora lo que es continuidad que valora lo que es no tengo que seguir buscando la próxima mina de oro acá está el club donde yo quiero estar y la verdad que si tú ves el logo nuestro dice play simple y la la filosofía nuestra es muy simple es un club de familia de educación que los chicos se eduquen y de usar el deporte para crear amistad sociedad comunidad pertenencia así que no hay mucho secreto es simple y claro ¿no? es eso cristian saludar a mateo noguera título de desconocer ¿no? Eugenia Govedic Sara Sara Saru Danae Houston Eugenia Govedic y DT Julio SR y veo también que está Michael Stockings te quiero contar que Michael estuvo ayer en el live de los padres pero perfectamente podría haber estado acá también porque él fue un seleccionado nacional de hockey es una persona muy polideportiva a pesar de sus 58 años que hoy día tiene y que fue presidente del club donde me tocó trabajar y él es arquitecto y muy experto en todo lo que es desarrollo de infraestructura deportiva me llega a preguntarte ¿cómo ustedes tienen diseñado el tema arquitectura deportiva el tema infraestructura de lo que están haciendo porque lo de ustedes sigue siendo un sueño sigue siendo una gran idea pero ¿cómo te lo estás imaginando? ¿con cuántas canchas? ¿qué es lo que sí o sí tiene que tener? ¿qué instalaciones? Sí eso es una excelente pregunta nosotros tenemos un sueño eso no cabe en la menor duda y el sueño es tratar de desarrollar tres canchas y y que la gente venga las instalaciones las luces la calidad el quincho el quincho obviamente ahora con lo que me decís me preguntás vos ahora que estamos que estamos usando el club lo único que tenemos al lado del club es una parrilla llevamos una parrilla que lo donó una familia del club y así que en este momento tenemos un baño portable una parrilla y un pedazo de tierra donde jugamos jugamos el fútbol a partir de la semana que viene vamos a tener más terreno plano y vamos a ir agregando todo alrededor de la parrilla así que que maravilla las instalaciones van a venir van a venir de poco lo más importante para nosotros es la gente la familia los chicos Cristian me preguntan por el whatsapp ¿dónde está localizado esto? ¿en qué parte de Estados Unidos? esto nosotros estamos en Washington D.C. en las afueras para hacerte más simple que todo el mundo lo va a poder conocer si tú sales de la Casa Blanca a 40 minutos perfecto están en las afueras de lo que es Washington D.C. los suburbios perfecto una zona muy accesible que se está desarrollando y tiene una vista como las sierras queridas mías de Córdoba que es hermosa así que hasta eso hemos tenido la oportunidad de conseguir qué maravilla ¿has tenido algún vínculo con Chile con Chileno aparte de mi familia nada? muchísimo muchísimo ¿sí? sí muchísimo vínculo ¿tienes por ejemplo de Chile? tengo un jugador Roberto Candia la esposa vino acá a la Embajada de Chile y él fue fotógrafo Roberto es un fotógrafo excelente Roberto trajo a uno de sus hijos a jugar con nosotros trajo a un amigo de su hijo Paul así que Diego y Paul están en Chile y para que tú te des cuenta cómo es la relación que nosotros tenemos nosotros íbamos a viajar en este momento la semana pasada a Argentina a hacer una gira con los chicos nuestros y se iban a unir Diego y Paul desde Chile a pesar de que ellos se fueron hace dos años de jugar con nosotros los vínculos nuestros y las relaciones tenemos jugadores de todo el mundo prácticamente no de todo el mundo pero de unos 30 países del mundo de Dinamarca Dinamarca de España de Francia de Alemania de Grecia de Argentina obviamente de Perú de Chile de Uruguay tenemos Marcos que maravilla es muy cosmopolita que nos ayuda también que esta parte del país es muy cosmopolita que maravilla Cristian permíteme para los que se están recién conectando Michael Stockings Alfredo Meya y los que a lo mejor se estén preguntando quién es Cristian en súper simple porque Cristian tiene una tremenda un testimonio día es un médico gastroenterólogo que hace muchos años de Córdoba se fue a vivir a Estados Unidos con todo su proyecto familiar y hoy día con mucho orgullo puede contar que sin descuidar su profesión en la cual es muy exitoso ha podido desarrollar su pasión que es el fútbol y mucho más que el fútbol el deporte yo con esto te quiero unir con algo que me pasó hace unos días atrás tuve uno de los mayores desafíos que me ha tocado en el último tiempo exponer para todos los entrenadores del fútbol profesional de Chile y a gente que han sido seleccionadores nacionales que han ido a muchos cursos de capacitación que han escuchado hablar de liderazgo de coaching tenía que buscar por dónde entrarles y la verdad fue bastante satisfactoria la experiencia y hubo algo donde creo que toqué una tecla leí una frase que te la voy a leer ahora para hacerlos pensar más allá del fútbol más allá de lo que ellos creen que han venido haciendo porque muchas veces uno a los 50 a los 40 a la edad que sea no se da cuenta que ha venido generando una trayectoria inmensa y que la puede capitalizar de otra manera Albon Chunar que es el fundador de Patagonia una tremenda empresa dice no estoy en el negocio de fabricar ropa estoy en la tarea de tratar de limpiar nuestras propias acciones tratando de influenciar positivamente me encantó la frase porque obvio que es como un renesón yo gano plata a lo mejor vendiendo ropa pero mi filosofía de vida es entender que estoy en otra industria mi negocio es otro entonces querido Cristian te quiero preguntar en qué industria está Cristian Noguera y el Toca Juniors en la comunidad tratar de desarrollar la comunidad tratar de desarrollar gente con otra forma de pensar de ser buenas personas de ser éticamente correcto de saber ver de lo que es la otra persona hay una hay una frase muy linda que dice si tuve mi whatsapp ahora lo puse que se llama Sawobona Sawobona es de la tribu Zulu que dice yo te veo ellos cuando te saludan te dicen yo te veo te estoy viendo maravilloso y la otra persona le contesta Shiboka como diciendo yo existo para ti entonces nosotros estamos en eso estamos en en el deporte usarlo el deporte para desarrollar buenas personas vínculos saber cómo comunicarse saber cómo decirle hola cómo tratar de ayudar a la otra persona esta pandemia nos ha nos ha demostrado increíblemente lo que es las relaciones personales lo que es tu compañero de fútbol tu compañero de rugby lo que es la familia así que nuestro negocio no es un negocio no es porque ninguno de nosotros puede vivir de esto aunque quiera sobre todo en esta zona y pero es un desarrollo y para nosotros ha sido una bendición para para mis hijos porque la verdad que ellos han podido desarrollarse y conocer muchísimos amigos que los tienen hace años hace décadas algunos así que ha sido una bendición de poder tener toda esta comunidad que crea lo que uno le dice que crea en la en el espíritu que tenemos y la pasión y a través del deporte poder juntarnos hemos hecho varias giras a través del mundo y a Europa con los chicos y las chicas y con el pretexto de ir a jugar al fútbol le hicimos conocer distintas partes del mundo y distintas culturas nos quedó corto el viaje a Argentina pero alguna vez lo vamos a poder hacer así es así es oye Cristian dos cosas ahora que veo ahí conectado aparte de Nico Aguilera quien no lo conozco pero lo saludo se conectó un gran amigo chileno con origen polaco que está viviendo por ahí por México Cancún él es un gran emprendedor de hecho esta semana vamos a hacer un live con él y otras personas más del emprendimiento te quería preguntar es posible desarrollar un emprendimiento y un sueño con la familia ¿verdad? yo entiendo que tú tienes a tu señora y no sé si cuatro o cinco hijos ¿cuántos son? cinco hijos cinco hijos ¿has podido involucrarlo? ¿cómo? y mi señora que vale por diez mira me imagino oye Cristian ¿has podido involucrarlos a todos en esta pasión de la academia del fútbol del deporte? claro claro todos todos los hijos nuestros juegan al fútbol y eso hace que nosotros nos llevamos el club a la mesa todas todas las noches los fines de semana que ahora no no hemos tenido que maravilla es hablar quién fue el que hizo el mejor gol quién fue el que hizo el mejor pase cuál fue el equipo que ganó cuál fue el equipo que perdió y bueno tenemos nuestra propia estadística y nuestra propia competencia y así que el club nos despertamos nos dormimos hablamos discutimos y lo vivimos al club todo el tiempo todos los chicos nuestros viven del club y todas sus amistades que son excelentes excelentes personas son todos del club así que es una maravilla realmente hemos tenido una fortuna muy grande así es yo mira en la medida que van apareciendo conectados me voy inspirando se me van ocurriendo algunas preguntas acaba de conectar la jefa de marketing del club universidad de chile que tú lo debes ubicar la famosa U la Gaby Gómez a quien le mando un gran saludo y eso me llega a preguntarte ustedes como academia si bien no están en el mundo del deporte profesional han tenido que buscar sponsor patrocinio algún tipo de ayuda con la empresa privada siempre estamos buscando pero no presionamos tanto porque vamos a desarrollar hasta hasta donde la comunidad quiera hasta donde los padres quieran involucrarse no no vendemos humo a nadie no no somos lo que somos y vamos a hacer lo que podemos llegar a ser con el tiempo pero sí tenemos un potencial enorme un potencial enorme me estaba olvidando de una persona muy importante para chilena cuando hablaste sabes que llanar a edo fue estuvo por un año con nosotros llanar es una persona excelente gran jugadora pero excelente persona yo creo que no es tan difícil ser muy buen jugador lo más difícil es ser una excelente persona y nosotros tenemos la oportunidad de conocer a llanara y llanara una profesional con un talento que tú sabrás lo que es increíble pero con un amateurismo y ella vino a enseñar a nuestras chicas entonces vio el potencial el club nuestro tiene mucho potencial yo creo que se va a desarrollar pero como es muy diferente es muy diferente lo que nosotros queremos tratar de demostrar lo que es importante que va a llevar tiempo pero cómo lo cómo lo vamos desarrollando cómo hacemos de a poco semana a semana ahora con esto del COVID por ejemplo nosotros le reintegramos todo el pago que todas las familias hicieron porque no pudimos jugar entonces no nos quedamos con ningún ingreso de ninguna familia y se lo reintegramos que nos parecía lo más correcto y vamos le ponemos el lomo todos los días pero con gusto con muchísimo gusto mira 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 que notable que notable mira tú hoy día cuando nos conectamos temprano te acordabas del matrimonio del rugby te acuerdas que tuvo mucha interferencia lamentablemente ayer pero que le encontraste cosas muy interesantes a este matrimonio está conectada a ella Noemí de Ríos y dice los emprendimientos del tipo que sea en familia siempre es una bonita experiencia toda la razón Mati Campos gran futbolista profesional chileno está aquí también Paula M Lugones Rodrigo Candia está también Eugenia Paula Lugones guarden el video sí por supuesto que se graba Cristian pensando en que antes que ti estuvo Felipe Pablo director ejecutivo de los Panamericanos 2023 tú con la cultura deportiva argentina con la experiencia que has tenido en el mundo del deporte con lo que sabes el impacto social que esto genera ¿puedes darnos algún no te voy a decir un consejo pero alguna opinión algún mensaje de que aprovechemos como país esta instancia de tener un gran evento deportivo en tres años más? Uy es una oportunidad increíble yo creo que yo creo que él lo dijo al final Chile lo tiene que hacer con los chilenos y de la forma de Chile con los recursos que ustedes tengan Chile tiene un potencial increíble como la mayoría de los países latinoamericanos solo hay que tratar de encontrar la gente que esté dispuesta a hacerlo y la gente que tenga el corazón y la pasión para hacerlo le sobra gente en Chile y yo creo que el secreto como todo líder es tratar de encontrar esa gente ver el futuro arriesgar y ver esa posibilidad de la gente que quiere involucrarse y que quiera hacer el proyecto con 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 ustedes para los panamericanos yo creo que Chile va a hacer un excelente trabajo no me queda la menor duda si lo hace con la cultura chilena con el orgullo chileno con la gente de Chile y es lo más lindo lo más lindo que puede demostrar Chile los panamericanos es decir esta es la forma que nosotros queremos mostrar al país queremos desarrollar los panamericanos con los chilenos es una oportunidad increíble que yo creo que la va a aprovechar muy bien Chile sinceramente Cristian voy a hacer cuenta como que estamos en mi casa con Silvia con Cristian y con Felipe de Pablo y yo yo los presento hoy día y te pido como soy dueño de casa que le des una una sugerencia una reflexión desde tu experiencia como exitoso médico como hoy día un gran director y emprendedor del deporte que sugerencia le podrías dar a Felipe de Pablo que atienda que ponga atención a la hora de conformar equipos de trabajo yo creo que que escuche a la gente que escuche a la gente lo que la gente pide lo que los chilenos quieren y que no se deje yo no me dejaría influenciar ni ni por la política ni por los intereses económicos yo creo que si él busca la gente que está con el corazón de hacerlo le va a sobrar gente eso es lo que yo me parece lo más importante y ahí va a tener un espíritu de los panamericanos de los chilenos yo buscaría la familia buscaría en la comunidad la gente que está dispuesta en los voluntarios es mejor tener 100.000 voluntarios que 100.000 dólares todos quieren buscar la plata pero los voluntarios son los más los más fuertes que tú puedes tener y aparte es lo más difícil de conseguir pero es cuando mejor sale cuando mejor sale todo sin duda mi abuelo una vez me acuerdo que dijo hacer plata con plata es fácil hacerla sin plata es lo difícil entonces Chile lo tiene que hacer con la gente que quiera hacerlo con los voluntarios y le va a ir muy bien yo buscaría en la comunidad en los clubes en los clubes chicos en los clubes de barrio ellos son los que tienen toda la pasión los que tienen ese hambre esas ganas de hacer la diferencia de participar de 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 estar ahí de transpirar la camiseta de no les importa si van a estar en la primera plana o en el palco ellos quieren estar eh quieren eh mover la tierra quieren eh escuchar la gente quieren estar ayudando en el parking eh sí obviamente que es fácil ¿no? vienen eh los empresarios y te dan toda la plata pero eh yo buscaría en la gente de la comunidad qué lindo lo que dices de los voluntarios Cristian porque me recuerda eh para los Juegos Santiago 2014 tuve el honor de ser director de los Paras Suramericanos del Deporte Paralímpico y por esa razón eh pude conocer en Londres eh los Paralímpicos de Londres 2012 que fue maravilloso maravilloso y uno de los momentos más lindos fue una reunión que tuvimos con los 20 voluntarios que habían sido premiados en los los Juegos Anteriores y los contaban a nosotros que estábamos a cargo de estos Juegos que venían en Chile como para darnos cuenta de la relevancia que tenía el voluntariado lo que tú dices y todos ellos contaban en su manera que el ser voluntario de un Juego Olímpico Paralímpico les había cambiado la vida pero del cielo a la tierra prácticamente y el otro recuerdo que tengo con eso también que fue maravilloso un voluntario emocionado hasta las lágrimas contó que le había tocado hacerlo en los Juegos Olímpicos y en los Paralímpicos y dice en los Olímpicos conocí la belleza física vi la tonicidad muscular de atletas tenistas los músculos y maravilloso el físico humano pero en los Paralímpicos también conocí la belleza de ser humano fue memorable ese momento entonces te doy toda la razón querido Cristian porque ser voluntariado de unos Juegos como los que vamos a tener nosotros acá es una maravillosa oportunidad tanto para los que tienen un cargo tienen un trabajo remunerado o para los que quieran también ser voluntarios creo que es una linda oportunidad que te da la vida totalmente nosotros como entrenadores todo el mundo quiere jugar para ganar la Copa ¿no es cierto? eso es lo que todos quieren y la Copa la gana un equipo la gana una persona todos quieren ser Messi para mí y yo se lo digo a los chicos y como entrenador uno busca que el chico progrese para nosotros el triunfo no es todos queremos ganar yo soy sumamente competitivo y le puedo preguntar a todos mis hijos a todos a toda mi esposa pero lo que yo más disfruto y lo que todos los entrenadores que nosotros tenemos y disfrutan es cuando ves que los chicos progresan ahí tú ganaste entonces a eso es lo que a lo que el voluntario ve el voluntario no se lleva nada se lleva las imágenes se lleva el esfuerzo se lleva no se lleva la Copa no le dan un sueldo no le dan un un título no sale en el diario pero te puedo asegurar que esa persona voluntaria se va feliz porque se siente que perteneció al proyecto pertenecer es una es una palabra muy muy fuerte muy importante así que nosotros buscamos eso que los chicos busquen pertenencia y los tratamos de incluir de esa forma me parece que sería fantástico si Chile busca un millón de voluntarios y van a tener los mejores panamericanos de todo el mundo sin duda sin duda hablando de proyecto y lo que dijiste recién Cristian el otro día alguien me pedía que le recomendara una persona que asumió una jefatura de deporte de un club y me pedía que le recomendara libros de deporte y yo le dije ¿por qué deporte? no me dice porque quiero ser mejor gerente deportivo quiero ser un mejor líder deportivo entonces ya tengo los de Guardiola ya tengo los de Serguson ya tengo los de otros deportistas y yo les decía te puedo recomendar hoy día de marketing de literatura de cualquier otra área y tú haz el trabajo de conectar eso con tu actividad porque te lo cuento y lo quiero compartir con todos los que le interese los que están conectados he podido tomar libros que tenía desde hace siete años o más he podido llegar a mis manos el último libro que compré que te lo recomiendo mucho que es de un paisano tuyo Totem de Andy Stallman que afortunadamente casi ya nos hemos hecho amigos y estos libros a mí me han llevado a una a una reflexión de un denominador común tremendamente interesante que hay grandes empresas modernas modernas empresas como Pixar Google Netflix y otras más sapos que tienen un gran rendimiento económico pero porque se han atrevido a darle prioridad al capital humano innovando en la forma en cómo estimulan a este capital humano poniendo foco en la construcción de equipos y por último y aquí es donde te quiero hacer una pregunta creando un propósito elevado y compartido entendiendo que tú diriges una organización maravillosa que mañana da un paso gigante y sé que todo lo que haces es compartido me gustaría preguntarte cuál es el propósito elevado que toca Juniors hoy día tiene cuál es el gran sueño que hoy día tiene El sueño nuestro aparte de crear la sede porque nos va a crear la comunidad es crear personas que sean honestas serias que sean personas que quieran liderar que quieran dar un buen ejemplo que quieran ser éticamente correctas con ganas de hacer un deporte y conocer otra gente eso para nosotros es lo más importante el deporte es una es una excusa el pero lo que tú te llevas a a la casa llegar al club e irte último del club eso es lo más lindo que pueda haber hablar con la gente después después del partido el tercer tiempo nosotros creemos queremos hacer algo que sea totalmente diferente que es tratar de hacer esa conexión humana esa qué es lo que necesitamos y cómo podemos todos empujar hacia el mismo lado no es fácil no es fácil porque todos quieren los títulos todos quieren ser el mejor pero yo creo que con el tiempo muchos de nuestros jugadores muchos de nuestras familias muchos de nuestros chicos se han dado cuenta de que le dimos valores increíbles lo ayudamos a saber hablar a saber comunicarte a saber saber decir me equivoqué a saber escuchar a saber querer aprender y tener esa 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 ganas de pertenecer a algo para mí eso es lo más importante que los chicos vean de que pueden volver a un club también acá hay mucha gente que se va de la zona y vuelve por las universidades pero que después tengan a dónde cuando tú vuelves a dónde volver a dónde es la sede tuya y eso tener las puertas abiertas para todos estos chicos todo el tiempo así que eso para nosotros es muy importante qué razón que tienes Cristian de verdad te daría un abrazo emocionado porque me lleva a recordar hace unos 3-4 días acá tengo la suerte bueno 4 de mis hijos viven con Patricia en Estados Unidos pero el mayor de los hombres está conmigo acá José Tomás que tiene 18 años fue papá hace 5 meses y nos decía el otro día nos ratificaba su fuerza su ímpetu por ser libre por irse a vivir con otros amigos en un departamento por generar su propio negocio pero me decía sabes papá yo quiero tener dónde volver necesito esa 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 identidad esa casa que puede ser cualquier tipo de casa dónde volver dónde tener ese refugio entonces te doy toda la razón Cristian ustedes como como academia que hoy día y sobre todo con este nuevo paso que dan que salto dan como ser esa casa como ser ese hogar cálido de acoger a todos los tipos que van a jugar fútbol allá claro es darle seguridad todo el mundo habla del club el club para nosotros es una extensión de la familia y como tu hijo te dijo tu hijo si vuelve a Chile sabe que puede ir a tu casa imagínate tú si tú no estás o no tienes la casa porque te mudaste que él sepa que tiene un club a dónde ir para nosotros eso es es lo que le vamos a dar a los chicos los chicos en esta en muchos muchos años con toda esta competitividad con esta ganas de de ser el mejor se le crea muchísima ansiedad de los chicos la ansiedad está al 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 día a día está en el día que lo llegan en el entrenamiento después del partido hiciste bien no hiciste mal no ganaste ¿por qué no ganaste? y nosotros le damos seguridad a los chicos y con eso vamos a hacer con este club darle seguridad ellos tienen a dónde volver no importa si son mamis si son papis si son grandes si son chicos si saben jugar al fútbol o no saben jugar al fútbol a mí me pareció maravilloso la entrevista que hiciste ayer con esta chica que dijo que la madre aprendió a jugar al hockey para enseñarle a ella imagínate entonces nosotros que padres puedan aprender a jugar al fútbol nosotros tenemos madres que llevaron a los chicos por años por años al fútbol y hace dos años y medio dijeron nosotros queremos jugar nunca jugaron al fútbol algunas nunca hicieron deporte y ahora se juntan dos hasta tres veces por semana y juegan al fútbol y no son a veces son veinte a veces son seis pero las ganas son iguales las ganas que tienen las ganas de ir y que sean seis o veinte no hace la diferencia para ti que quieres ir a jugar así que es la pura realidad es tener a dónde ir yo no sé porque yo entiendo mucha gente quiere buscar y como dicen acá muchas veces siempre ven el pasto del frente es más verde de tu casa pero el de tu casa es el mejor porque tú lo puedes regar tú lo puedes hacer crecer y tú lo puedes mejorar y lo mismo pasa en el club el mejor equipo se lo dije muchas veces a los chicos míos porque ellos también se frustran por a ese decían no pero nosotros el equipo no es bueno y el equipo va a ser bueno cuanto mejor seas tú ustedes tienen que hacer el equipo bueno así que para nosotros eso es muy importante qué importante eso de entregar responsabilidad el equipo es de los chicos la responsabilidad es de ellos y ellos yo creo que muchos muchos de los chicos que han estado con nosotros se han dado cuenta después de los años la verdad que yo tengo algo que vale nosotros le damos un valor a los chicos increíble para mí todos los jugadores cada chico tiene un valor increíble y me lo han demostrado con los años y a veces uno no se da cuenta y me van a seguir sorprendiendo quizás cuando tenga 90 años voy a necesitar uno de estos pibes que me va a venir a abrir la puerta y me va a ayudar y si no que sea lo que ellos sientan de estas ganas empatía de ayudar al otro y los chicos tienen un potencial increíble increíble absolutamente cristian oye mira se conectó Dair Rojas que le mando un gran saludo del mundo del rugby fervore chile dice el deporte es una herramienta para aprender valores y después dice aprender jugando tolerancia a la frustración humildad en el triunfo maravilloso Bruno Peche un gusto saludarte Paula Lugones dice vamos chupers algo así si ese es el equipo de las mujeres ah ya y fervore chile dice el triunfo en mantenerse en el camino previo a la cima no claro que sí de todas maneras cristian ya para ir cerrando te quiero contar que lo choía en esta experiencia que tuve con los con los entrenadores acá del fútbol profesional y les conté que hace tiempo atrás y de verdad te lo digo en un taller de coaching donde había una variedad eran como 30 entrenadores de una gran variedad de trayectoria y de edad me preocupé porque cuando hice una pregunta provocativa de cómo se definían ellos como entrenadores para buscar un nuevo trabajo para promoverse la mayoría de los grandes de gente de sobre 40 años dijo fui seleccionador nacional tengo cursos de capacitación he viajado por muchos países pero me acuerdo que un chico que tenía 22 años dijo algo así como soy un desarrollador del talento humano y hubo una niña que tenía 20 y no sé cuántos dijo soy constructora de equipos entonces yo creo que conectándolo con lo que hablábamos antes de en qué industria realmente estoy con qué con qué tú te asemejas más con desarrollador del talento humano con constructor de equipo con diseñador de ambientes de trabajo con un arquitecto cultural con cuál de esos u otro tú te asocias más como constructor de familia de amigos de comunidad de tratar de ser parte de este club de toda la gente de la comunidad yo creo que es sumamente importante cómo ayudamos a los chicos a las familias a los padres cómo los ayudamos a darle una guía de la importancia de qué es hacer el deporte y estar en un club de lo que es la perseverancia de lo que es lo que tú puedes hacer creer en ti mismo no trates de ir a buscar que la otra persona te dé tratar de hacerlo cien veces para mejorar uno por ciento tratar de de ir de tratar de mejorar no sólo a ti mismo sino cómo vas a mejorar a la persona que está al lado tuyo decirle a tu compañero te voy a ayudar qué es lo que necesitas a dónde te puedo llevar qué qué es lo que te está pasando construir un equipo construir una comunidad con traer para nosotros lo más satisfactorio que hay es cuando no sólo los chicos vienen sino que cuando los chicos se quedan tenemos jugadores que son entrenadores ahora del club y la mayor satisfacción va a ser cuando traigan a sus hijos que yo sé qué va a pasar exactamente qué maravilla yo estoy seguro que va a pasar que de los chicos esto van a traer a los chicos esto del club gracias a la sede que vamos a formar gracias a los mismos valores simples simples cuando estuve con Mario el año pasado nada menos nada menos le preguntaron a Mario ¿cuál fue el mejor partido que jugaste en tu vida? el partido de la final y yo me imaginaba que le iba a contar la final de 78 de Argentina y sale campeón y él dijo el que voy a jugar mañana o sea no hay todos los partidos son importantes todos los días son importantes todos los equipos son importantes todos los jugadores son importantes todos los entrenadores son importantes porque algunos te enseñan cosas que son muy buenas y también hay algunos que te enseñan cosas que decís esa que me dijo no me ayudó no creo que tú lo vayas a hacer de vuelta entonces uno aprende de muchísimas partes de muchísima gente de la diversidad de las distintas culturas de las distintas familias por eso es un club social no es un club elitista no es un club elitista no es un club de ciertas personas es un club abierto para todos para todos los que quieran pertenecer los que quieren mejorar al prójimo los que quieren mejorar a las personas al jugador y crecer en el club lo más lindo que hay lo más lindo que hay absolutamente absolutamente Cristian para ir cerrando bueno tú sabes que mi principal que hacer profesional es trabajar en el tema de formación de entrenadores y de deportistas de distintas disciplinas principalmente del fútbol y sabes que en el último tiempo pongo en discusión algo que yo mismo he dicho que es cuando uno quiere mejorar a alguien lo primero es mejorarse uno mismo y preocuparse de uno mismo para mejorar a los demás pero sabes me ha pasado que esta última semana he tenido satisfacciones tan lindas tan grandes con los chicos que trabajan conmigo uno que me da la cuenta que uno se hace un tremendo con un señor de 43 años que son funcionarios de algo que yo creo que es más importante que uno mismo con un chico de 13 años y la responsabilidad más linda que uno tiene es que ellos te entregan de mi ego tus sueños sus principales sueños entonces yo creo que todos los niños incluido mi hijo que ha ido a tu academia de una u otra manera también te dice Cristian ayúdame a cumplir mis sueños la pregunta que te hago ya para ir finalizando ¿por qué crees que como equipo Toca Juniors hoy día puede ayudar a cumplir los sueños de una persona de un niño Cristian? Nosotros tratamos de ver qué es lo que el chico necesita es lo más importante darle al al chico felicidad yo sé que se van a acordar de que quizás se van a acordar del campeonato que ganaron pero lo que se van a acordar siempre es de que la pasaron bien lo que se van a acordar todos los días del club es de los amigos que tuvieron que lo van a tener de por vida de lo que se van a acordar siempre es cómo me enseñaron a ver a la otra persona y lo que tú decías nosotros en la medicina el médico no estudia para curarse estudia para curar a los otros entonces sí porque nosotros estamos tratando de ayudar constantemente al prójimo a la otra persona para eso es que estudiamos no estudiamos para sanarnos nosotros más y los y en el deporte yo creo que los entrenadores tienen que tratar de hacer lo mismo tratar de ellos ver cómo hacer para que los chicos sean mejores personas para que tengan mejores amistades y eso es lo que ellos se van a acordar toda la vida a mí no me cabe en la menor duda he ganado he jugado casi todos los deportes que tú has dicho pádel golf tenis he ganado en copas en muchos locales no nada importante profesional natación soy apasionado de los deportes pero lo que más llevo adentro y lo que más recuerdo todos los días son mis compañeros de rugby del club y ahora los compañeros que tengo en el club este los entrenadores que están con nosotros los chicos que vienen los padres que traen a los chicos los ayudantes de los entrenadores y cómo se van desarrollando es un placer es increíble el placer que uno tiene al ver este desarrollo de la humanidad de los chicos de cómo cambian es una cosa fantástica tal cual tal cual y para finalizar también cristian voy a conectar a dos personas que conozco que se unieron felipe silleruelo que es un joven y gran golfista nacional y rodrigo díaz que es uno gran gran amigo de la vida fuimos compañeros en la universidad y hoy día él es autoridad en un colegio de los andes que está al lado de santiago y hace dos días atrás me invitaron tuve el honor de hacer un taller para todos los alumnos de terceros y cuartos medios de ese colegio que están como todos muy preocupados por todo este tema de la crisis de la desilusión de no poder tener un final de año de cuarto medio y lo que hice fue entregarles la responsabilidad y decirles que todos confiamos en ustedes mostré una o dos fotos de jóvenes apesumbrados y a lo mejor apenados y todas las demás fotos con las que me manejé en la conversación no fueron de Federer ni de Messi ni de Alexis Sánchez ni de Rafa Nadal fueron de ellos en situaciones ayudando a otros en situaciones de colegio en situaciones de reírse y por qué lo hice por dos grandes cosas primero que todo porque hay que generar siempre identidad y pertenencia al lugar que te abrió las puertas en este caso para estudiar y por otro lado porque soy un ferviente creyente en las personas y en que todos si tenemos apertura humildad y curiosidad podemos mejorar en lo que queramos fue una experiencia súper satisfactoria muy significativa y que me ratifica que cuando entregamos responsabilidad con respeto con energía pero con amor las cosas se pueden lograr y para terminar te quiero contar que gracias a esta pandemia he hecho amistad con como te dije él es argentino Andy Stallman que tiene una frase que estoy pensando tatuármela en la frente porque me hace bien para no quedarme en la flojera no quedarme en la ilusión ni en la esperanza y actuar la frase dice vale más un gramo de hacer que una tonelada de decir y en este libro que me mandó parte con una frase de Barack Obama en una entrevista con él que dice si quieres cambiar el mundo o algo empieza ahora ya para terminar querido Cristian ¿qué están haciendo ustedes ahora ya para mejorar el mundo? no creo que podamos mejorar el mundo pero vamos a mejorar una persona a la vez lo que nosotros estamos haciendo es recordar a cada persona que nos ayuda yo me acuerdo de cada compañero de cada equipo que tuve a cada entrenador que tuve a cada profesor que tuve a cada amigo que tuve y yo creo que eso es lo que tenemos que tratar de hacer cada uno mejorar a una persona y esa persona mejorar a dos personas y dos personas que mejoren a dos eso va a ser multiplicador tratar de ver cómo hacemos para explicarles la importancia de las relaciones humanas y de lo que es lealtad algo de lo que es la ética de algo de lo que es la humildad de lo que es el sacrificio de lo que es el día a día de lo que es la pertenencia soy un agradecido de todo de Charlie de Pancho de toda mi familia de mi familia cercana de mis suegros de mis padres de mis hermanas de mis compañeros de hoy de mañana todos ellos te van haciendo un poquito mejor y eso es lo que tenemos que hacer no olvidarnos de nadie el camino va a ser larguísimo larguísimo es larguísimo pero es excelente y todos tratar de hacerlo un poquito mejor cada persona cada padre que viene es una bendición para nosotros cada chico es una bendición el futuro es todo de ellos es todo de ellos crean crean que cada uno tiene su cosa única su personalidad única su su potencial todos tienen potencial todos tienen muchísimo por entregar muchísimo y y bueno involúcrense no estemos buscando como dice Barack Obama como dijo Kenny no traten de ver qué es lo que tú vas a hacer qué es lo que va a hacer el país para ti qué es lo que va a hacer el club ve tú lo que puedes hacer exactamente ve tú lo que puedes hacer para para saludar a esa persona para llevar tal cosa ve tú qué puedes hacer para levantar las pelotas y llevarla al auto es eso es sumamente importante tu vecino tu compañero todas las las dificultades que tenemos en la vida se solucionan con un abrazo un hola qué necesitas cómo te puedo ayudar todos solucionamos notable notable Andrés Vargas que es un gran formador del fútbol de acá de Chile dice gran conversación y gracias por ser capaces a ambos de perdón por conectarse conectar y conectarnos con nuestro interior a los que a los que los rodean gracias Rodrigo Díaz dice nuestra institución está muy agradecida por la gran charla que nos brindaste no era necesario que lo dijeras públicamente Fervore dice hacer sentir parte del club a cada persona con sus propias cualidades notable vamos por más toca juniors en el mundo dice Fervore Chile mira sumaste sumaste nuevos fans y Paula Fesar dice un saludo al equipo Cristian se le extraña Cristian para terminar te quiero contar con mucho orgullo que ya estoy lanzando mi primer curso digital algo que en mi vida me pude haber imaginado y a ese curso porque más en el plano personal le llamé liderazgo y carácter porque creo que el carácter es la base principal de cualquier desarrollo o crecimiento personal y el segundo que voy a hacer y que estoy partiendo hoy día me llené una hoja gracias a Silvia Valenzuela Felipe de Pablo y Cristian Noguera y te puedo mostrar o te puedo mandar la foto con todas las notas que tomé de lo que ustedes dijeron efecto multiplicador el yo te veo yo existo para ti el se nos abrió el apetito Felipe habló de tener hambre y que sigue teniendo hambre y para eso él es clave este curso va a ser de liderazgo y dirección en el deporte porque creo que es urgente que nos ayudemos a mejorar nuestra calidad relacional nuestra calidad de interacciones nuestras conversaciones creo que como líderes por sobre todas las cosas tenemos que ser maestros conversacionales y eso no significa hablar de cosas sofisticadas el gran secreto de las grandes empresas que recién te hablaba está en cosas cotidianas y simples mirarte a los ojos si me voy a hacer un cafecito ofrecerte el cafecito darte la mano y si te la doy dártela con gana si te puedo abrazar abrazarte con ganas que no sean 3 segundos que sean 15 ¿se entiende? entonces bueno para terminar te quiero agradecer en el alma primero que todo por haberle abierto las puertas a mi familia a mi hijo con tu maravillosa academia Toca Juniors y en segundo lugar por haber tenido una tremenda disposición hoy día para conversar de algo que nos apasiona y pedirte por favor que este vínculo lo sigamos fortaleciendo yo creo que hoy día tenemos muchas maneras de poder seguir construyendo nuestro vínculo nuestra relación y nuestra amistad Muchísimas gracias a vos Ricardo ahí uno de los chicos que contestó fue Paul este es uno de los chilenos que entrenó mira vos eso es un orgullo que estos chicos que todavía estén ahí que todavía estén vinculados te quiero agradecer muchísimo la verdad que son he visto varias de las entrevistas que me has enviado y me parece que eres un excelente entrevistador no por favor porque no dejas tú dejas que la gente opine tú quieres escuchar qué tan importante ¿no? escuchar qué es lo que la otra persona te puede decir así que te felicito me encantan varios de los programas que he visto no los puedo ver todos porque tú estás haciendo muchísimos programas pero realmente te felicito tiene un futuro excelente pero tiene más futuro Federico Federico tu hijo es un pibe excelente te quiero felicitar por él lo extraño hace mucho que no lo veo y me encanta verlo pero lo voy a ver pronto espero verlo pronto con toda esta pandemia pero bueno muchas gracias le quiero agradecer a toda la gente del club nuestro a todos los padres a todos los jugadores a todas las familias a todos mis compañeros que nos enseñaron me enseñaron y me siguen enseñando todos los días te agradezco por todo tu tiempo te agradezco por haberme incluido por haber escuchado nuestro pequeño historia seremos lo que el tiempo irá lo grande y lo pequeño pero vamos a estar muy contentos de todo lo que hicimos eso no quepa la menor duda muchas gracias cristian y como te digo que sea el inicio de seguir fortaleciendo este lindo vínculo te mando un gran abrazo saludos a tu familia y a todo el toca juniors abrazo igualmente que andes bien muchas gracias cristian muchas gracias 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 gracias